Empezaron partido a partido y este partido fue mejor de un par de cosas que el partido pasó en el año pasado también, así que estoy muy contento y vamos a seguir creciendo. ¿A los Pumas vos cambiaron totalmente la imagen que hicieron la semana pasada? Creo que cambiamos la estrategia, queríamos, el partido pasado quisimos plantear una defensa que no nos sentíamos muy cómodos en este partido, volvimos a la defensa que anteriormente teníamos las Pumas, eso nos dio más confianza, nos ayudó mucho y bueno, no me gustan más Es otro equipo comparado con lo de la semana pasada, es otro equipo prácticamente porque enfrente tuvieron el mismo y el resultado la semana pasada fue por 60 puntos de diferencia y hoy 5, nada. Es el mismo equipo pero con un crecimiento que se nota y un esfuerzo que se hizo durante la semana y en la cabeza y también el apoyo de la gente acá que ayudó un montón, así que es un crecimiento y acá creo que el equipo va a seguir creciendo en el partido que viene hasta acá donde estamos en dos. ¿Por dónde pasó el crecimiento? ¿Por lo mental? ¿Por la actitud? ¿Por lo físico? ¿Por lo técnico? Creo que por lo mental el efecto de Chay que se cerró mucho y fue más unido que nunca y eso hay mucha confianza entre las poblaciones. Pablo, ¿me dijiste que cambiaron algo en la defensa? ¿Cambiaron la forma de defender? ¿En ataque cambiaron algo? ¿Por lo sé que el año pasado, perdón, no, la semana pasada? Sí, en ataque seguir ajustando. Creo que el déficit del partido pasado ya ha sido que habíamos defendido todo el partido y no habíamos tenido la pelota y bueno, esta semana laburamos mucho el tema de la obtención, de tener pelotas más simples, por ahí como ustedes vieron los lines, fueron más simples, pelotas adelante. Eso nos dio más pelotas de juego y nos dio la oportunidad de atacarlas más. Se te vio muy acoplado, de hecho muchos colegas estaban sorprendidos por lo bien acoplado que estabas en el equipo. ¿Cómo te sentís vos con respecto a ese tema? Me siento muy cómodo, creo que los jugadores de más experiencia, Julio Farías, El Corcho, me van ayudando, me van enseñando, me llevan de la mano y me dan confianza, y yo sé que en la cancha puedo estar tranquilo y me va ayudando.